Por primera vez en la municipalidad se está haciendo un trabajo que no es fácil, pero estudiando área por área qué cantidad de personal existe, qué tareas realizan, qué nivel de escolaridad tienen y qué personal se va a necesitar ahora o en el futuro cuando se jubilen las personas. Ahora estamos en este momento con concursos en salud para 39 perfiles distintos, odontólogos, bioquímicos y médicos de distintas especialidades. Vense mañana en el periodo de inscripción, hay más de 1.800 inscriptos y el 20 de mayo empieza un cronograma de concursos de los agrupamientos generales, administrativos, después maestranza, después servicios. Y la idea es generar un sistema donde vos, porque claro, la gente me pregunta, ¿pero cómo todo eso van a entrar? No, se genera un registro de aspirantes como tiene el Poder Judicial de la provincia, que rinden miles de chicos que estudian derecho y a medida que la administración pública va necesitando cubrir puestos de trabajo, va llamando de ese orden de mérito que dura 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué es un sistema muy bueno? Porque evita el clientelismo político, evita la picardía política de que cada intendente que llega, con la excusa de que hace falta personal en algunas áreas, termina contratando miles y miles de personas. Gracias.